Hola queridos estudiantes, estas son las actividades para la semana 21 en sexto básico en la asignatura de matemática. El objetivo de trabajar esta semana es retroalimentar la segunda evaluación formativa aplicada en la asignatura de matemática. Para lograr nuestro objetivo, realizaremos cuatro actividades. La primera es ver los resultados del segundo trabajo formativo de sexto año básico y analizar las tres preguntas con errores más frecuentes. La segunda actividad es ver los contenidos que debemos reforzar, en la cual debemos reforzar cómo calcular razones. La tercera actividad es realizar ejercicios de práctica con los contenidos que reforzamos. Y finalmente realizaremos una reflexión sobre el trabajo realizado y los contenidos aprendidos. Comenzaremos con la primera actividad que es los resultados de nuestro trabajo formativo. En nuestro trabajo formativo en sexto año, 24 pruebas fueron rendidas. Esta evaluación tenía 19 preguntas. En promedio hubieron 15 respuestas correctas. El puntaje total de la evaluación eran 19 puntos. Teniendo un punto cada pregunta, el puntaje mínimo que fue obtenido en el curso fueron 8 puntos y el puntaje máximo 19 puntos. Encontrándose el sexto año básico en un nivel medio-alto. ¡Felicitaciones! Ahora identificaremos los errores frecuentes, analizando las tres preguntas con más errores. La primera pregunta era la número 15, en la cual debías realizar una amplificación para crear una razón equivalente. La primera pregunta, la pregunta 16, que deberías realizar una simplificación para crear otra razón equivalente. Y finalmente, la pregunta 18 y 19, en la cual debías ver la situación y responder ambas preguntas con respecto a las razones. Ahora veremos las tres preguntas con errores más frecuentes. La primera pregunta era la número 15, en la cual debías, utilizando la amplificación, crear una razón equivalente a 4 es a 13. Y después, escribir el número con el cual realizaste la amplificación. Te invito a detener un momento el video y realizar en tu cuaderno una amplificación a esta razón, para así crear una nueva razón equivalente. Y luego, vamos a confirmar nuestra respuesta en el video. Ahora veremos si la razón equivalente que acabas de realizar, está bien realizada o no. Primero debemos recordar que una amplificación quiere decir que vamos a agrandar y vamos a multiplicar nuestro antecedente y consecuente por el mismo número. Nuestro antecedente es el 4 y consecuente es el 13. Tú puedes elegir cualquier número para realizar esta razón equivalente. Yo voy a partir con el número 2, por lo cual multiplicaré 4 por 2, lo cual nos da como resultado 8. Ahora debes multiplicar el 13 por 2, lo cual nos da como resultado 26. Puedes seguir creando distintas fracciones equivalentes enviando el número por el cual vas a multiplicar el antecedente y el consecuente. Es por esto que nosotros podemos tener infinitas razones equivalentes. Ahora veremos la segunda pregunta con más errores. Fue la pregunta número 15, en la cual deberías, utilizando la simplificación, crear una razón equivalente a 9.81. Te invito a pausar nuevamente el video y a realizar la razón equivalente mediante simplificación para que luego comprobemos nuestra respuesta, continuando con el video. Recordemos que cuando simplificamos, debemos dividir el antecedente y el consecuente por el mismo número hasta no poder seguir dividiendo, es decir, hasta llegar a una razón irreductible. Nuestra razón es 9 es 81. Lo que haré es dividir por un número que yo escoja. Para escoger este número no me sirven todos. Debo buscar un número que está en el 9 y en el 81, es el mismo 9. Por esto yo voy a dividir ambos números por 9. 9 dividido en 9 me da 1 y 81 dividido en 9 me da 9. Por eso una razón equivalente a 9 es 81, por simplificación sería un noveno. Como nosotros simplificamos y no tenemos infinitos números para poder realizarlo, nuestras razones equivalentes por simplificación no van a ser infinitas, sino que van a ser limitadas. En este caso, para este ejercicio, solo tengo dos posibilidades de razones equivalentes mediante simplificación. El segundo caso es simplificar la razón 9 es 81, por 3. Al simplificar el 9 por 3 nos da 3 y el 81 por 3 nos da 27. Por esto las únicas dos razones equivalentes a 9 es 81 es un noveno y 3 es a 27. A continuación, veremos la última pregunta con más errores frecuentes, en la cual debías calcular cuántos autitos le correspondían a Ana y a José al repartir los 40 autitos de carrera y en una razón de 13 a 5. En este ejercicio tenemos dos posibilidades para resolverlo. La primera es utilizando un método gráfico, en el cual yo voy a repartir mis 40 autitos en mi razón. Representé los 40 autitos con la iconografía de auto y luego voy a representar las 3 partes de Ana y las 5 de José. Esta razón quiere decir que por cada 3 autos que yo le dé a Ana, le voy a dar 5 a José. Empecemos. Le doy 3 a Ana y 5 a José. Luego vuelvo a darle 3 a Ana y también 5 a José. Otra vez. Y finalmente los reparto hasta que no me queden más autos que repartir. Para finalizar y saber cuántos autos le corresponde a Ana y cuántos a José, solo debes contarlos. Si contamos, a Ana le corresponden finalmente 15 autos y a José 25 autitos. El segundo método que puedes emplear es el método algebraico, en el cual vamos a realizar las operaciones y no utilizar los pictogramas. Para esto, nosotros tenemos de nuevo nuestros 40 autitos y nuestra razón. Como ahora no vamos a utilizar pictogramas, los vamos a traspasar a números y a palabras. Nuestros 40 autitos y nuestra razón que se transforma en razón 3 es a 5. Para resolver este problema, te invito a detener el video unos momentos y a realizarlo, para que luego puedas volver y comprobar si estaba bien realizado o no. Ahora continuaremos y resolveremos nuestro ejercicio. Lo primero que debemos hacer es sumar el antecedente y el consecuente. Y 3 más 5 me da como resultado 8. Nuestro segundo paso es dividir, en el cual debes dividir la cantidad total, que se menciona, que en este caso son los 40 autitos, por el resultado de la suma que realizamos en el paso 1, que en este caso es 8. Al realizar la división de 40 dividido en 8, nos damos cuenta que el 8 cabe 5 veces en el 40. Y nos sobran 0 autitos. El tercer paso es multiplicar el resultado de nuestra división, que era 5, por cada una de las partes de la razón, que son 3 y 5, para saber cuántos autos le corresponden a Ana y cuántos a José. Multiplicamos la representación del valor de la razón por nuestro cociente, que en este caso era 5. Los 3 autos de Ana le repartí 5 veces y finalmente me quedó que Ana quedó con 15 autitos. Y al multiplicar los 5 autos de José por los 5 de valor de la razón, nos quedaría que José finalmente recibe 25 autitos. Si respondí la pregunta correctamente, muchas felicitaciones. Si te equivocaste, puedes volver a revisar el video y los pasos que vimos para identificar tu error y corregirlo. Ahora veremos un resumen de los contenidos que debemos reforzar y que practicaremos en la actividad con el libro. Nuestro contenido a reforzar es cómo calcular las razones. Al igual que en el ejercicio anterior, recordaremos los 3 pasos que debemos seguir para calcular razones. Te invito a pausar el video y a escribir estos 3 pasos en tu cuaderno, para que así lo tengas presente al momento de realizar la actividad que viene a continuación. Continuaremos con el ejercicio de práctica. En el cual deberás realizar la actividad 6 y 7 de la página 73 del texto de estudio. La actividad 6. Debes analizar la situación que nos presentan en el dibujo y responder las siguientes preguntas. La siguiente actividad que trabajaremos en el libro es la actividad número 7, en la cual debes resolver los siguientes problemas utilizando razones. Te recomiendo que te guíes con los siguientes tips que te voy a dar. En el primer ejercicio, debes tener presente que el total de huevos a repartir son 50, que 18 son de color y el resto son blancos. Para saber el resto de los blancos, debes restarle a 50 los 18 de color y te dará la cantidad de huevos blancos. Y luego debes anotar la razón que resulta entre los huevos de color y los restos de huevos blancos. Para la letra B, debes tener presente que existen dos equipos y que el equipo A representa el antecedente que es 2 y que el equipo B representa el consecuente que es 3 y que en total existen 20 asistentes. La pregunta que nos realizan es, ¿cuántos apoyan a cada uno de los equipos? Al equipo A y al equipo B. En la letra C, nos presentan la situación de los pernos que representan en el dibujo de al lado. Y nos dice que existen 500 pernos fabricados, que es el total. Los probados los representa este grupo. Y los de mala calidad los representan los tornillos con una X encima. Debes interpretar la información que allí se presenta y luego calcular cuántos pernos pasarán la prueba. Siguiendo los pasos que vimos en el reforzamiento de contenidos. Finalmente, en la letra D, nos dicen que cuentan a un total de 25.500 personas y que la razón de las personas que aprueban es 2 de cada 5. Ten en cuenta que el antecedente es 2 y representa a los que aprueban. Pero el consecuente no es 5, ya que el total que nosotros vamos a repartir es 5. Por esto, para saber cuál es el consecuente, debes restarle al total de la razón representada, que es 5, los dos del antecedente. Y finalmente así obtendrás el consecuente. Y para tener en cuenta, la pregunta es cuántas personas aprueban la gestión. La parte de explicar el procedimiento y compararlo la realizaremos en el siguiente encuentro pedagógico entre todo el curso, para ver la respuesta de nuestros compañeros. Finalmente, pasaremos a la actividad número 4, en la cual deberás reflexionar sobre el trabajo realizado y los contenidos aprendidos en este trabajo formativo. Para esto, te voy a pedir que elabores una síntesis de tu proceso y conocimiento completando el siguiente recuadro, en el cual escribirás lo que sabías de las razones y lo que has aprendido durante este tiempo. Además, completarás lo que más te ha gustado y lo que te produjo mayor dificultad. De esta forma, podrás ver el avance que has realizado en tu proceso. Bueno chicos, estas son todas las actividades para esta semana. Recuerden que ante cualquier duda me pueden escribir a mi correo o a mi teléfono de WhatsApp. Y recuerden también ingresar a la plataforma educasujay.cl para ver todo el material que hemos preparado para ustedes. Muchos cariños y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!